Hola, soy Daniel Comandé, soy bibliotecario, trabajo en el IEX desde 2005 y mi trabajo en el IEX es creo que muy importante desde el punto de vista de que estamos viviendo en medio de un fenómeno que es lo que se llama la explosión documental. Es un fenómeno que se viene dando desde mediados del siglo pasado en que la información científica ha empezado a crecer a ritmos acelerados. Hoy día es casi exponencial ese crecimiento y en las ciencias de la salud particularmente estamos hablando de que el corpus del conocimiento se duplica cada diez años. Entonces el rol del bibliotecario es focalizar en aquellos estudios que realmente le sirven al investigador, es quitar a un lado toda aquella información que no provee evidencia científica, que no sirve para hacer medicina basada en la evidencia y solamente quedarnos con aquella que tiene un resguardo científico bajo el cual fundamentar y tomar decisiones en salud. Junto con un grupo humano sumamente importante es que creo que estamos marcando diferencia en el momento que los decisores de salud justamente tengan evidencia sobre la cual basar esas decisiones que toman.